Cambios en la Secretaría de Economía Como ustedes sabrán, Tatiana Cloutier esta semana anunció su renuncia en la mañanera como Secretaría de Economía. Los rumores dicen que uno de los motivos fue el gran desacuerdo con el presidente López Obrador por el tema de la militarización. Sin embargo, estas son puras especulaciones. Por su parte, el presidente López Obrador informó que designó a Raquel Buenrostro como nueva titular de la Secretaría de Economía. Raquel hasta el momento fungía como la titular del SAT. Hay mucho debate sobre las formas y la mano dura que utilizó. Sin embargo, los resultados que entregó en recaudación son muy buenos e incluso alcanzó cifras récord. Hoy, este nombramiento es especialmente relevante en el contexto del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, el T-MEC. Y es que desde hace unos meses, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá solicitaron el procedimiento de petición de consultas. Y lo solicitaron porque consideran que la política energética de México viola el acuerdo comercial. Estas consultas son un procedimiento de resolución de controversias establecidas en el mismo tratado, en el que se busca llegar a un acuerdo sobre la aplicación o la interpretación de las políticas de los países. Si ahí no se llega a un acuerdo, ahora sí se llegaría a un panel de solución de controversias. Y si al concluir este panel no se alcanza una solución, tanto el gobierno de Estados Unidos como el de Canadá tendrían el derecho de reclamar una compensación multimillonaria o podrían proceder con la suspensión de beneficios económicos a México. Por eso no extraña el nombramiento de Raquel Buenrostro como nueva secretaria de Economía, quien ahora con su mano dura encabezará este procedimiento de consultas. Además, se enfrentará al contexto económico actual, como por ejemplo el gran aumento de la inflación. ¿Tú qué opinas de este nombramiento? Bueno. Bien.